¿Qué quieres seguir conmigo? ¿Qué quieres seguir conmigo? ¿Qué gustas el que vuelve? ¿Qué vuelve a la boca? ¿Qué no te hagas en mal? ¿Qué suelo conmigo? ¿Qué no suelo valor? ¿Qué tiene la espalda? ¿Qué quieres seguir conmigo? 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 Y no quiero decirte a mí, no me levanta a mí, no me entrego la ley No sé que cuando estás aquí, me veo bien para mí, tú si te encuentras Quiero que no se ha querido, no te pierdas en el cielo, no te sigo No te sigo, no te sigo, no te sigo, no te sigo No sé cómo eres, no te sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo, no te sigo 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 Por mi no la quiero, si fuera bien el amor, por mi sueño de ti Me hacen las frías, que no me escribí, que no me escribí Pa' que pienses en mí, no te está tolada y Por mi no la quiero, si fuera bien el amor, por mi sueño de ti Me hacen las frías, que no me escribí, que no me escribí Pa' que pienses en mí, no te está tolada y Por mi no la quiero, si fuera bien el amor, por mi no te está tolada y 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 no te está tolada y